Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 22. Yo. Enchilas. Te conoces al que está en tajinacito, así. Y me vuelto en chamoncito, así, vean, vean. En chamoncito. Y luego de arriba, ven aquí en tajinacito. Vean, vean. Y luego le echan limoncito. Ay, Dios mío. ¿Qué pica, madre? Los taquis fuegos de Estados Unidos o los taquis fuegos de México? Mira, los de Estados Unidos se ven hasta más sin chilito. No, están malditos. Eso sí. Qué bendición. Chicos, no se ve santos. Una guatanita, un ramen con papelitas, así, vean, vean. Ay, Dios mío. A mí me pica bien mucho. Una guatanita bien picante. Sabrita sabanero. Chips habanero. Doritos lemon hot. Chips jalapeño. Y Doritos dinamita. Aquí su huevo salsa brown. Y fuego. Una marucha. Dos maruchas. El Valentino mamalón. Chilito preparado. Un melodito preparado en una Rapid Popcorn Cooker. Chicos, no se les antojo un manguito. Así como un chuchillito dentro. Ay, Dios mío. Y luego le ponen tajincito. Y le ponen un melodito con sal. Qué delicioso. Y luego se lo ponen bien salado. La gente me dice que yo no como nada de picante. Que siempre corto en los videos. Pero se los voy a demostrar que no, chicos. La neta. Vean. Este es el habanero. Un habanero grande. No es uno chiquito. Vamos a ponernos en la boca. Está comiéndolo. Está en el plato. Sí, pero me importa. Fácil, chicos. La habanera apareció en el plato. Vamos a preparar los estilocos más chilosos y más grandes del mundo. Tostitos Flaming Hot. Tango de huevo. Mis favoritos. Cacahuates Flaming Hot. Tostitos Flaming Hot. Otra vez. Manguito. Parece elote. Jicamita. ¿Qué es eso? Parece cebolla. Costa brava. A mí no me gusta la jicama. Tajincito. Tajín. Clamatito. ¿Qué es eso? A las Valentinas. Y le vamos a poner un elotito hecho en mi nueva popcorn cooker. A la Valentina, ¿sí? Sí. Así que... Delicia. Vamos a preparar una maruchan gigante. Fuego a mi estilo. Maruchan. Segunda maruchan. Tercera maruchan. Costa brava. Fuego de taquifuego. Taquín. Revolvemos. Bix fuego. Parcel fuego. Cacahuatirris fuego. Pruners fuego. Taquifuego. Los más ricos. Tijincito. Que jugosos están estos limones. Este gatito hecho en mi popcorn cooker. Vamos a ponerle poquito ajito, pimienta, recién molida, tales cieles, por los dos lados. Chicos, ya serían los primeros dos pescaditos de nada más. Tomatito blan. Aguacatito también hay que blan. Habanero con cebolla aquí arriba. Tres. Tres. Vean. Sí. Limón sirves. Mmm, sabe rico Vamos a ver la mojadita Es este manguito que me acabo de hacer, chicos, vean Ay, ¿a poco más se les antoja? Mira Mucha mojita, papá A que les antojo mi maruchan Le vamos a vaciar un bote entero de valentina o de la salsa de su preferencia Un bote entero de puro tajín Le echamos nuestra maruchan preparada en nuestra Rappi Rappi Ay, Dios mío, qué rico Rancheritos Y ahorita es Flaming Hot Sin fuego A que la leche es Flaming Hot Más ahorita es Flaming Hot Le metemos el chilito preparado No se desantoja Le metemos tajincito Limoncito Valentina Más ahorita es Flaming Hot